en tres grupero con música diversión y mucho cotorreo queridos amigos reciban un saludo de tres grupero ahora con ustedes una novedad él es adrián l santos tema musical buenos gustos vídeo oficial disfruta de tus besos te lo advertí lo decidí y es cierto fácil me enamoro infácil me voy no soy tu esclavo ni tu mandadero malo pa' amores pa' los desamores bueno tienes buenos gustos pues te guste yo deja de mentirte con otro cabrón le invité a cumplir unas copas conmigo y créeme que ya no quieres saber de amor si ya me tenías pa' que quería más aunque si lo pienso ya no está tan mal parezco malandro los pernos que traigo disparan al cielo desde que no estás y es de que no estás imágenes rancho humilde postproducción roberto valentín buena ochoa soy félix castillo tres grupero